Música Amigos, de Punto Final, estamos con Marcelino Miranda Añor. Marcelino, habíamos explicado que hablar y analizar la política conforme tú lo has hecho en este magnífico libro, ensayo, yo diría que es un gran ensayo, es un manual político para la gente que quiera no perderse, que no se te olviden las cosas, cuáles son los caminitos que tienes que hacer. Pues es un manual magnífico, la reinversión de la política. En esto estableces varios puntos, 12, 14 puntos. Así es. Y vas hablando de cada uno de ellos. Porque cuando tú escuchas a los gobernantes, a los funcionarios, a los políticos, son como todólogos, te hablan de todo. Es decir, hay presidentes o secretarios de Estado o gobernadores que creen que lo saben todo. Y no sabemos nada. Tenemos que recurrir a los especialistas. Y sobre todo en política. Yo he visto gobernadoras que inclusive controlan hasta lo que va a decir su jefe de prensa en un boletín. Pues cuando han escrito siquiera un discurso político. Entonces yo quisiera que nos explicaras un poco este tratamiento para que nuestro auditorio, que es un auditorio interesado en la política, pueda obtener este conocimiento tuyo que es parte de esa práctica que te permite establecer un lineamiento teórico. Mira, efectivamente hay actores políticos o gobernantes que se creen y se sienten sobrados. A ellos hay que recordarles un proverbio bíblico que dice El sabio, si sabe escuchar, se vuelve más sabio. Bien, fíjense que también muestro aquí en este libro una experiencia de Napoleón. Napoleón, por una parte, entra y toma el poder a los 30 años. Y se declara, él dice, efectivamente yo no soy estadista, pero voy a aprender. Y tenía la virtud, es otra enseñanza para los gobernantes y actores políticos. Dice, voy a aprender, es decir, el oficio de estadista. Y se dedicaba, tenía la virtud de saber escuchar a los viejos políticos, a los viejos legisladores y a todo el consejo de ministros. Y, ¿saben qué? Los franceses le daban 6 meses de vida en el gobierno y duró 14 años. Bien, entonces aprendemos Napoleón cuando se conoce un poco de historia política universal de él, que fue incluyente, cosa que los gobernantes y actores políticos deben tomar en cuenta. O sea, tener la virtud de saber escuchar lo que decías, que, bueno, se creen conocedores de todo. No, hombre. Y luego, Napoleón no fue abogado, pero fue el creador del código napoleónico, código civil. Fíjense. Pero además hizo otras cosas. Y pongo en este libro a Napoleón y desde luego a Benito Juárez. Entonces, bueno, abordando ya los temas, yo les digo a los gobernantes, a los gobernadores y alcaldes que los temas fundamentales, les doy aquí varios temas, no nos hagamos bolas. Hay que abordar el problema de la inseguridad pública, que tiene que ver con la falta de oportunidades de empleo y de educación. Si nosotros no le damos espacio a los jóvenes y quedan miles y miles fuera de los centros de educación superior, pues ¿a dónde los mandamos? A la calle, al ocio y el ocio cuidado. Es padre de muchas cosas. Bueno, entonces, yo les digo, los temas más importantes hay que abordarlos de fondo y de manera integral. El problema de la inseguridad pública tiene que ver con la falta de oportunidades y también tiene que ver con la pobreza y marginación social. ¿Cómo combatir esto? Bueno, pues el ser humano, antes que otra cosa, necesita empleo para poder producir y traer en la bolsa dinerito y comprar. Y fíjense, habiendo más empleos o habiendo más población que trabaje, un pueblo se va para arriba. Es como una familia. Mira, en una familia de cinco, papá y mamá, si trabajan los dos y el hijo ya en edad de trabajar, esa familia va a ser próspera. Pero si nada más trabaja el papá y no le alcanza para sufragar los gastos de la familia, pues esa familia va a estar ahí en medio. A ver, fíjate, en 1929 la peor crisis económica de carácter mundial. Los Estados Unidos, en lugar de hacer lo que ahora hacemos en México, de quitar presupuestos, de quitar empleos y eso, generó empleos. Se ponían a hacer hoyos, se ponían a reforestar, se ponían a eso para que hubiera circulante y de ese circulante se reactivara la producción económica. De tal forma que el concepto que tuvo, por ejemplo, Henry Ford, que fue el primero que aumentó los salarios a una escala impresionante dentro del desarrollo económico-industrial de Estados Unidos y los demás le decían, oye, ¿por qué pagas tanto? Si voy a vender carros, ¿quién me los va a comprar? Los propios trabajadores pagándoles bien. Aquí no. Aquí, ahorita, en el sector industrial, estamos pagando 2.5 dólares por hora cuando en Estados Unidos ganan 20.5 por hora. Es decir, 10 veces más de recursos, de ingresos, teniendo ellos un nivel de producción de 101% y los mexicanos 106%. Imagínate lo que nos roban. Esto que dices es lo correcto. Tenemos que generar recursos para impulsar la economía. Y aquí quitamos nuestra protección de la economía y ahora importamos todo. Nos quitaron la autosuficiencia reglamentaria, nos quitaron la autosuficiencia empresarial, nos quitaron la autosuficiencia financiera y nos quitaron incluso los recursos para poder negociar. Ya no somos dueños de minas, ya no somos dueños de petróleo, ya no somos dueños de agua, ya no somos dueños de energía, ya no somos dueños de bosque, no somos dueños ni de mares, ni de vergüenzas. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? El punto de quiebre a mi juicio se da cuando se hace realidad la maniobra genialmente perversa del imperio norteamericano de llevarse a los mejores estudiantes mexicanos a sus universidades. En 1928. Y no solo aprenden a hablar bien, sino a pensar en inglés. Y a jodernos en inglés. Y a importar un modelo ajeno, explotador, racista, xenófobo en su propio país. ¿No te refieres a Bidegaray? No solo a Bidegaray, egresado de Yale y demás, igual que mí, igual que el presidente Ernesto Zedillo. Es ahí donde desde mi punto de vista se incuba el huevo de la serpiente de la traición contra México. Que lamentablemente se fortalece con el abandono del nacionalismo y del liberalismo social por parte del PRI. Con todo lo que se le puede echar en cara al oaxaqueño Gustavo Díaz Ordaz, asumió su responsabilidad histórica de respetar y hacer respetar la ley. Imperfecta, injusta, como muchas leyes, pero tuvo el valor civil, el valor político de tomar una decisión. Hoy no se toman decisiones. Hoy se espera a cumplir consignas del exterior. A ver, Alfredo. Aquí hay una cosa que a mí me parece muy importante en el libro. Sí, claro. Primero, ¿qué es la visión de estadista de Juárez? Por supuesto. Sí. Y fíjate que cuando hablamos de Juárez, hablamos de todos los mexicanos con una profunda admiración de Juárez. No nada más porque fue el dignito que vino, no. Fue el hombre que rescató la dignidad del país, la república, que supo luchar contra la inversión extranjera, en un país destrozado, en un país dividido, y que le supo dar sentido patrio, pero a través de leyes y decisiones. Que supo integrar a los mejores hombres a su gabinete, hombres que eran capaces de vender su casa para la causa, no como los de ahora que venden las causas para comprar sus casas. No digo las blancas, de cualquier color. Pero así estamos. Y yo quisiera que en este campo de la cultura política juarista, Marcelino, volvamos a regresar y retomar estas cosas, que especialmente, ¿cómo respondes ante la desintegración obligada por los políticos norteamericanos por el concepto de imperialismo, con un concepto no de nacionalismo, sino de patriotismo, como fue el sector juarista en ese sentido? ¿Te parece bien? Sí, vamos a eso. Vamos a un corte comercial y regresamos en punto final. Amigos, escuchar a políticos que saben, realmente, a veces hasta nos ponemos cabrones, como diría mi pueblo. Vamos a un corte comercial y regresamos.